Becardo Martínez Castañeda, Secretario de Desarrollo Económico y Representante Personal del Gobernador Constitucional. Nos acompaña en este día el señor Jeff Edwards, CEO y Chairman de Cooper Standard. Cooper Standard, Norteamérica. Cooper Standard, y después el segundo planta en Aguas Calientes. Gracias por todo su soporte del gobierno en Finza, en todos en, 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 here today. Cooper Standard, Norteamérica. On behalf of our board of directors and our global leadership team, we're extremely honored to be here with all of you today to celebrate this grand opening. A todos, es un placer estar aquí con esta empresa de alto nivel. Se necesita un gobierno en la cual luche contra la corrupción. Un gobierno en la cual tenga unas finanzas y una materia presupuestal transparente. Hace tres semanas, la calificadora internacional Standard & Poor's Efficient Rating otorga las mayores calificaciones crediticias al Estado. Solamente tres estados tenemos una calificación triple B más, lo cual indica en materia de crecimiento y en materia de economía, que somos los estados mejor calificados en materia de manejo presupuestal y de disciplina financiera. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Tenemos que mantener por parte del gobierno esa disciplina financiera, esa transparencia, ese combate realmente a la corrupción, para que todos nuestros inversionistas como Cooper Standard vengan y se sientan confiados de que aquí en el Estado los vamos a apoyar. Los vamos a acompañar en todos los trámites que ustedes realicen, que se establezcan de una manera fácil, de una manera sencilla. Y no queremos que este gobierno sea de que no más diga y en cuestión de palabras. Queremos hechos. Los vamos a acompañar. Los vamos a seguir para que Cooper Standard realice este tipo de inversiones. Inversiones de más de 15 millones de dólares. Inversiones que traerán a personal calificado de alto valor agregado. Eso es Cooper Standard. Una empresa líder en el mundo en la cual viene a sumarse al Estado y la cual nosotros aprovecharemos toda esa tecnología que tiene. Felicidades a sus directivos. Siéntense cómo los iremos acompañando en donde el gobierno del Estado, conjuntamente con la misión que trae nuestro gobernador Martín Orozco, los tendremos y lo lleváramos a cabo. Gracias al Secretario de Desarrollo Económico por su mensaje. Gracias. 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 Gracias.